Estamos presentando los ejes de un plan de gobierno, me parece que es lo que tiene que hacer cualquier candidato a intendente, mostrar sus equipos, mostrar cuáles son los ejes por donde piensa caminar y de esta manera abierto a la comunidad para que se pueda generar esa interacción que es claramente la que hace crecer, la discusión, crecer desde las diferencias, ser más amplio, me parece que la sociedad lo viene tomando bien porque además pone para nosotros en valor la política, que no se dice cualquier cosa en la campaña, sino se debe tomar con mucha más responsabilidad. Cuando empezamos a trabajar en este proyecto ya hace un par de años, uno de los primeros objetivos que nos planteamos es el rol de la infraestructura y cambiar ese nombre de obras públicas que viene arrastrándose hace tiempo por la infraestructura que lleva consigo cuestiones menos tangibles, ordenanzas, comisiones que funcionen, por ejemplo, vivero municipal, obras que no son tan públicas como todos imaginan y pretendimos cambiarle ese nombre. Y a su vez otra de las cosas que hacemos mucho hincapié es en el plazo, nosotros planteamos un plan para 15 años, en eso somos muy claros, somos conscientes de que no se puede hacer todo en una gestión... Mágicamente en 3 años. Exactamente, ni mágicamente por una cuestión de recursos que todos ya sabemos y bueno, que debemos ser claros a la sociedad en eso, que este plan es un plan a largo plazo y que la sociedad tiene que tomarlo consigo y llevarlo adelante, esté quien esté gobernando. Cecilia, ¿falta fundamentalmente un ordenamiento en servicios y en determinados sectores de la ciudad? ¿Hay sectores que están bastante desarrollados y avanzados y hay otros en los que no? ¿Hay mucha desigualdad? Sí, hay sobre todo como un desorden de lo que es el, claro, territorial. Pero además, si uno pretende llevar a cabo un desarrollo local, tiene que ir acompañado de un sustento o un soporte físico y un reordenamiento del territorio, ¿sí? Hablan tanto de lo que es la planta urbana como de lo que es la parte periférica, que es lo que nosotros planteamos como un cordón productivo, que puede ser fruto y hortícola, que puede tener producciones de animales chicos, como ser los chanchos o avícola. Y eso todo organizado a través de una estructura vial realmente importante, bueno, va a ser lo que nos va a configurar nuevamente el territorio y eso después va a derivar en una ordenanza que sustente normativamente eso. Por último, Nelson, el objetivo fundamental debiera ser no depender y no ser siempre hijos de la provincia y de la Nación y que desde el municipio se puedan generar otro tipo de recursos. Totalmente de acuerdo. Es más, si voy a aprovechar el tiempo mientras hablo, porque hay un ejercicio que es para la comunidad que es muy interesante hacerlo, pero tiene que ver con eso que vos planteás. Entonces generalmente estamos acostumbrados a pedir la provincia y la Nación casi lo que hay, o sea, tenés cámara, te dan cámara y pones cámara, sin ni siquiera la prioridad y la definición local de hacia dónde queremos ir, por eso lo del perfil de desarrollo local es importante para nosotros, porque eso de alguna manera nos encamina hacia dónde queremos seguir, avanzar y después sí, pedir la colaboración de provincia y la Nación, pero en base a un proyecto que sea propio, que sea local. El otro día hablábamos de la pileta climatizada, digo, de la pileta que está al lado del CEF, la pileta municipal, digo, estamos en una de las ciudades más frías del país y esa pileta se puede usar dos o tres meses de los doce, o sea, te queda un montón de tiempo para... Entonces me parece que es fundamental poder techarla al menos, porque la pileta ya está hecha. Bueno, eso tiene un valor aproximado de 45 millones de pesos. Fíjate vos, con este simple ejercicio, todos sabemos que el partido de Azul está compuesto por 25.000 hogares, o sea, unidades de vivienda donde la gente vive, y 500.000 unidades productivas, que son las hectáreas de campo que tiene Azul, pero todo es el partido de Azul, o sea, acá tenemos que trabajar en conjunto. Si uno dice 45 millones, y lo hago en vivo para que también cada uno lo pueda hacer en su casa, lo divide por 525.000, que son las unidades que acabamos de decir, sería, cada una de esas unidades tendría que poner 85 pesos al año para tener una pileta climatizada. Si uno lo divide por 12, son 7 pesos con 14. Tan difícil es que podamos crecer en Azul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!